Y la vejiga y próstata miden 15.5 por 9 y por 4. Superficie externa con dilación del ureter, ok, que más o menos mide 1.5 centímetros. La próstata mide 7 por 5 centímetros, está hipertrófica, tiene una consistencia cauchoselástica y observen ahí. Hay una oclusión de la uretra prostática, si ven, miren cómo se ocluye. Esta es la uretra prostática, tiene una oclusión, el diámetro de la uretra más o menos va desde 0.1 a 0.2. Y hay una oclusión total de la uretra prostática. Entonces, esto ha ocasionado lo que vemos aquí en la vejiga. La vejiga tiene una pared engrosada que mide 0.6 centímetros. ¿Y qué son estos? Miren, divertículos con trabeculaciones. Estos divertículos van desde 0.4 a 0.6 centímetros y trabeculaciones. Y aquí hay aparte erosión y congestión, ok. ¿Qué ha ocasionado esto? En los riñones, observen, hay abscesos biógenos subcorticales en los riñones. Entonces, vemos que mide 9.5 por 6.5, 9 por 7.5. Presenta abscesos biógenos subcorticales que van desde 0.1 a 0.6 centímetros. Consistencia cauchosa elástica y observen que lo que es de generación grasa, observen, de generación grasa de la pelvis. Cuando hay generación grasa de la pelvis, decimos que hay una piel o nefritis aguda. Dilatación de los cálices, de dilatación roma, que más o menos va de 0.5 centímetros. ¿Cuál es el diagnóstico acá? Pielonefritis aguda o hidronefrosis, cistitis crónica diverticular y hiperplasia prostática benigna, que es la que ocasionó todo este catófilo. ¿Ok? Pielonefritis aguda o hidronefrosis.